Hola, hola, habitantes de la Comarca. ¿Comarca es esto? ¿No es esto? No, 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 no. Estamos aquí, en la menos hobby. Nuevos jugadores, Capi, Andoriyalobro6, Mahon y a Carlos Torriolobro6. Hola, hola. Ese se que le llevaron a otro, ¿eh? Sí. Mentira. Yo lo doy ya. Jugamos a Stryl. 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 Y al grupo Capi. Te mola. A ver si mola mucho. Te mola mucho. Me gusta la gestión de ese curso. Vale, va, va. Jugamos. Cambio cámara y empezamos con el día. Empieza Carlos, que es bueno iniciar. Venga, empezamos. Te toca, Carlos. Me toca... Primera acción. Producción. Vale. Eh... Quien tiene los metales o los materiales. Dame un metal. Y ya está. Y ya está. Sigue, eh... Siguiente. Yo voy. Aguja de reloj. Producción. Vale, vamos así. Pa, 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 pa. Eso que por ahí. Venga, producción también. Voy a echar la producción aquí. Producción, produce... Vamos a ver. Esto es producción. Eh... Es... Esto. En cada árbol es diferente, eh. Sí, claro. Producción. Dos materiales, ¿no? De tu territorio. De mi territorio. Así que hay un tío y una comida. Tío, tío vejiría. Ahí va. Pues Capi. Yo... Eh... Me voy a mover. Tiene... Tiene... Tiene que cruzar el agua. Yo. Vale, pues yo... Ah, ha hecho un fuerte. Sí. A ver, tengo que... Con el tío y el pañal. Sí. Y con el... Con el personal. Yo... Yo... Compro, pago uno... Y gano dos de... Petron. Un... De petron. Aquí. Un... 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 Eh... En dos territorios. No, que es el de comprar. Es comprar. Compras con un soldadito, dos materiales. Vale. Un... Un... Y dos. Ahí. 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 ¿Muevo? Yo... Una vez por todo, porque haz una ficha de una carta de combate, como si tuviera un recurso. Sí. No tengo ficha de combate. Siguiente. Yo voy. Sí. Pues sí. Venga, fíjame el final. Fíjame el final. Moverse... Allá es aquí. Tienes que irse cerca. ¿No? Sí. Y muevo dos, ¿no? Eh... Eso tiene que ser con el... Con el... Con el... Sí. Con el personal. Eso. Y... No, no puedes usar agua. Pues... Ah, es verdad que no es agua. Es agua, perdón. Pues... Ya. Ya. Vale, yo... Voy a producir ahora sí. Un muñequito. Y una de... Vale. Aquí. De hierro, por cierto. Es hierro. No se... No se nota, pero... Sí, sí, sí. Pesa. Yo voy a hacer el de mover. O... Esto es más útil. Que... Dos. Un detalle... Guau. Que va a ser... Este... Y este. Y... Además, pago los dos de petróleo para hacer la segunda habilidad. En orden. Y... Ganar uno de oro. Que va a ser la dos si quisiera. Te va a dar ya. Y mejorar... Te va a dar ya. Y mejorar... Te va a dar ya. Y yo como mejoro con petróleo. Con el traña ahí. Bueno, yo... Para mejorar necesito otra de petróleo, ¿no? Producto... Petróleo. Tengo yo aquí. Mmm... Es que a todos nos falta algo. Un petró... Un petróleo... Y... Ya no... Un petróleo. No... Pero puedes... Con el... El arsenal... Puedes comprar materiales que no tengas en tu territorio. Claro. Puedes comerciar. Es la parte de comercio. Te la paga... Paga la moneda. Y te da tu material. El material de lo que yo quiero. Sí. Voy yo. Me voy a poner donde sea que tengas un trabajador. Un trabajador... Y todo el petróleo. Vale. Yo voy. No me puedo mover otra vez, entonces. No me puedo mover otra vez. Voy a comprar, entonces. Una hija, ¿no? Sí. A todos. Vale. Voy yo también a comprar. Pago uno. Y cambio. Mucha atención. Mucha atención. Mucha atención. Es que importa. Y quiero lo que quiero. Los imperios lo que tienen. Sí. Es la responsabilidad, hermano. Date el petróleo. Ah, tú que eres el azul. Sí. Sí. ¿Dónde has sacado tus bichacos, eh? Os viste lo apto. Ahí. Oye. Que es un poni. Un poni. Yo también compro. Pago uno. Dos. Petróleo. Petróleo, petróleo. Un huevo. Un huevo. Quítalo. Carlos. Huevo. Sí. Vale. Y luego, ¿eh? Un huevo. Después sale la emisión. Vale, sale la emisión. Ya, directamente. Se retira esto. Vale, pues ya está hecha. Coge una carta. Ya está, ¿no? Sí. Leo. Guía extraviado el mech en la niebla con tu linterna. Gana dos de petróleo y uno de popularidad. Paga el desorientado hombre por su mech. Paga cuatro y desplega un mech. Evita tonterías hasta que el mech se acerque lo suficiente y poder robarlo. Paga dos de popularidad. Gana dos de dinero y dos recursos de cualquier tipo. Y de estas tengo que coger una. Bueno, él. ¿Quién tiene...? Ah, él puede coger dos, pero tú tienes que coger uno. Vale. Eso no es concluyente para lo que haga el siguiente. Si queréis, sí. Bueno, no tiráis el final. Pues... La primera. Dos de petróleo y uno de popularidad. Pues esto es popularidad sobre uno o cuatro. Y el petróleo lo pongo ahí, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Esto lo dejaste ya? Sí, eso lo va a dejar. Vale, yo voy a mover. Y muevo este y este. ¿Y ese? Bien. Sí, venga. Ya, listo. Bien. Pues yo... Eh... También mover. Que muevo a mi tío aquí. Y voy a cumplir la misión. Y aparte voy a pagar los dos de petróleo para hacer la mejora. Y ahora vamos a llevar. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa si tú lo haces? ¿Por qué, eh? Yo no. Eh... ¿Qué vas a hacer mejorada? Esto. Y dice... Bueno... El arte. Lo has dejado muy poco tiempo. Bueno. No has enfocado siquiera. Que te da mucho impulso. Ahí, ahí. Se está por la cabeza. Joder. Despeito de miniaturas. Coge fruta para la mujer y guarda unas pocas para ti. Ganas dos de alimento y una de popularidad. Paga la mujer para abastecer de manzanas de tu imperio. Pagas dos y ganas un trabajador y tres de alimento. Destierra la mujer de su propiedad. Paga dos de popularidad y construye una estructura. No. No. No, no, no. No, no, no. Es que suele de eso. De hecho, yo cojo las... Dos primeras. La de abastecer. Ganas dos de alimento. Esto. Y uno en popularidad. Hice un montón de pasos. Y pagas dos. Y ganas. Un trabajador y tres de alimento. Super buena esta. Pues ha hecho con una sola acción. Es que esta raza puede coger dos opciones. Un pa este lo quita por otro lado. Bueno. Si, si. Voy a producir... Vamos allá abajo. Un petróleo y una madre. Petróleo y una madre. Petróleo y una madre. Y una... Y una alimenta. Eso produce todo. No vale. Lo que vamos a hacer. 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 Yo por ejemplo ahí. Ahí produciría dos cosas de... Dos días. Dos días. Y una vez aquí por ahí. Bueno. Ya Carlos. Ahora. Produzco. Vale. Me cuesta uno de poder. Recibiría dos de metal y dos de petróleo. Vale. No me da el metal porque lo voy a gastar ahora. Dame los dos de petróleo. Ponlo ahí. Veo que tú tienes esto pensado. Y los dos metales. Vale. Y ahora necesito tres metales. Los dos que no me da. Más ese. Para sacar un mes. Ya está con dos mes. Saco un mes. Y dos monedas. Dame dos monedas. Vamos. Agua. ¿Toma todo? Vale. Vale. Este robo. Yo voy. Produzco. Vale. Eso. Y eso. Así. Ahí. No. Ahí faltamos. ¿Hay espacios de hierro? Sí. Este no cuenta. Para producir. No. 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 Producimos los caladores. Muy bien. Vale. Vale. Yo voy a coger. Y voy. A. A. Producir. Y produzco. Dos petróleos aquí. Y. Un tío. Ahí. Listo. Vale. Vale. Pues yo. Pago uno de oro. Para comprar dos. Vale. De estos. Dos. ¿Qué pasa? Perdón. He tirado. ¿Dónde se ponían los tíos aquí? ¿Eh? ¿Cómo se ponían los tíos? ¿Cómo se ponían los tíos? No sé. Vamos a acabar el trabajo. Y vas. Ah. El sitio donde voy a hacer una tía. Aquí. Aquí. Y te produce un tío. Este aquí. Y pago los dos de petróleo. A una mezcla. O si tienes dos tíos. Te saca dos tíos. Y una moneda. Una moneda. Vámona. Vámona. Voy yo. Voy yo. Dos de poder. Uno y dos. Vale. Gasto tres barriles. Y obtengo una mejora. Y tres monedas. Dame tres monedas. Rápido tí. Tres monedas. Que yo le puedo dar el punto de esto. Fíjate. Voy yo. Habla especialista ni de la piel. Que yo voy rápido. Sí. Sí, sí, sí. Para ganar. Para ganar, sí. No se lo voy yo. Creo que sí. A ver. Quiero ver. Muevo. Muevo, muevo. Muevo, muevo. Eh. No es que te las quiten. Es que no las puede gastar. Vale, vale. Entonces, voy a mover ese ahí. No es que te las quiten. Es que no las puede gastar. Sí. Y vamos a ver. Esta aquí. Sí. Voy a mover de tomarla. Vale. Una vez que construya las minas, puede ir desde las minas hasta los túneles. Y de los túneles a las minas. O sea, si construye una mina, por decirte aquí, pues desde aquí puede aparecer en cualquier túnel. La mina es... Esto. Eso sí. Además te lo dice. No he visto que cuando levanta te lo dice. De mina a túnel, de túnel a mina. Vale. Pues pongo aquí, pago una moneda y cojo dos mercancías. Si quiero. ¿Vas a hacer la segunda obligación? No. No. Pero yo... Aquí. Eh... Lo produjo. Lo voy a producir aquí y aquí. Y entonces van uno de madera. Y dos tropas. Y voy a hacer la segunda opción de la orden. Que es gastar tres de comida. Para alistar una tropa. Que va a ser... Eh, ya pillé ahí algo. Pero yo como corréis, tío. Qué eficiente soy. Va a ser la de oro. Venga. Vamos a jugar un capi. Uno de oro. Vamos a repartir bien. Venga. Y otro. Ah, sí. Pero bueno, tú no haces nada tampoco. Oye, bello, algo. Capi, algo, tú. A ver. Para que veas que el Imperio Blanco te da dinero. Yo voy a trajar la manito. Algo tú, Capi. Cierto, cierto. Ya. Que veas que haces algo algo. Que he presentado a otro lado. Que huey que ha. Un muñeco... Pierdo uno de... No, eso es la siguiente vez. A ver, la siguiente. La siguiente vez. Para. Ahora no. Ahora te la has puesto no. Yo soy Kira Ikar. Kanato de Crimea. Unión de Sajoñina. Yo soy Unión Russoviética. Unión Russoviética. Unión Russoviética. Rusa. Isocia. Rusoviética. Ibiética. Pero es un ruso del vétis. Un ruso vético. Un ruso del vétis. Un ruso del vétis. Un ruso vético. Venga, qué bueno. Si está con mal ahí. Me muevo. Venga, venga. Hay que pasar. Vale. No. No, ahora tengo indecisión completamente. Ah, ya Carlos. Me cago con la leche, a ver si hago yo aquí algo. Venga. Produzco. Ya tienes un montón de cámaras. Sí, pero... Aquí, a ver si saco yo aquí este y ahí, y la siguiente acción todavía no puedo arrendar. Pero tú sí, venga, vamos, Paco, paga uno de poder, uno de poder menos, al cero, al cero. Vale, tú has gastado al poner el muñeco y tú has gastado al poder? No, porque no tenía ahora el siguiente, solo que saca uno. Como produzco dos muñecos más, eh, no vale ponerse de pie, cuando se pone de pie es que va a pegar piñón. No, que me, que no digo bien, copón. No se dice copón. Por favor, que hay niños. Hay niños observando, venga. Copón, es una copa grande, no tiene ninguna implicación. Y puedo producir, pago tres de petróleo. Sí. La hostia. Aquí y aquí. Aparece algo que me beneficie, no? No. Y hago una mejora. Yo sigo, mira. Bueno, roja, roja. Y roturba de frisami y mago. Es perfecto. La mejora que es. Eso no se sabe nunca. Ah, aquí. Ya. Tengo una pérdida muy... Pues yo, el de pagar, te pago uno. Y recibo dos metales. Sí, aquí viene mi mech. A poco a poco. Vale. Vale. Llego otra mech. Ah, ya, 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 ya. Mi mech lo tengo ya, casi, casi. Vale, sí. Pues vas. Muevo. Mech. Ya muevo tres. Uno. Tira, refuerzo. Dos. Y tres. Después es que te va a poder. Dame la carta de... No, pero tú... Son tus trabajadores. Vale. No puedes pasar el agua. Que no vuela. Es un pony. No vuela. Ay. Son sus trabajadores. Ya. Pero ¿qué va a subir hoy? El agua le llega por aquí. Y el tío no muere los pies. Tampoco. Aquí sí, ¿no? Que sí, que sí. A ver, a mover querías una cosa. Y ya lo has hecho. Ya, ya. Ah. Pues hoy también... Oh, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos tu historia. Seforesgan. Cuéntanos tu historia. Seforesgan. Seforesgan. No. No, no. Hostias. Seforesgan. No, no. Yo me quedo ya. Seforesgan significa cuéntanos una historia. Venga. Jajajajaja. Pero que lo has pisado tú. ¿Tú lo has impresionado? Sí, cuando me lo han explicado cómo lo has puesto. No te jodé. Pagas dos de popularidad y ganas dos de alimento y dos de metal. Mira, pues tú eres el azul. Uno o dos. Uno de los imperios más populares. Lo has hecho. Lo has robado. No dice lo que lo has hecho. Es que... Te estoy enseñando. Te espera al anochecer para el morir. Tú no me puedes enseñarme esto. Te está enseñando. Tú lo tienes que poner. Tú podrás aprenderme. Espera. No, no, no. Mahón. ¿Dónde ha encontrado? Sí, claro. Es que le viene mal a ti. Es que allí tiene el granero para guardarlo, Carlos. Hombre, que si no se lo va a poner mal. El campamento lo has saltado ahí. Venga, Carlos. Hostia. Cuanta regatería. Joder. Ya no sabía tanto de esto de internet de una tan larga. Ya no sabía qué tengo que hacer. Sí. Producto. Ahora producto en tres sitios, ¿vale? Me da dos barriles. Un chiquillo que ha tenido este muchacho. Y me da un metal. Claro, me da. Me cuento un metal. Me cuento un metal como la gente. ¿Qué? Yo ya le saqué cuatro de golpe. Vale. Esto es que hay que tenerlos todos fuera. Sí. Me toca. Me toca. Y no puedo producir. Así que voy a... Yo soy el único que puede repetir la misma acción. No. No. Aquí. Pero eso va bastante bien. Va a ganar. Va a ganar. Tiene un metal. 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 Pago uno. Dame... Ponme dos de... Dale dos. Uno y dos. Y hago una secundación. Pago tres de estos. ¿No decía que no? Este. Y dos monedas. Y dos monedas. Este lo puedo poner... En un trabajo. Donde lo he puesto o cualquiera. Donde tengas un trabajo. Ahí va. ¿Ya está? Por lo mío. Bueno. Un carrecoche. Yo me voy a mover. Eh... Muevo... Estos dos aquí. Tengo un carrecoche esto. Y... Estos dos... Aquí. Ahí hay súper... Súper... Súper población. ¿Y cómo muevo esos cuatro? Es verdad. Eso es lo que yo. ¡Eh! ¡Fullero! ¡Fullero! ¡Saca un mes y muévelo por el mes! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te crees que estoy intentando? ¡Venga! ¡Uh! ¡Qué fullero! Hay que estar atento. ¡Qué fullero! ¡Mucho! ¡Mucho! Gano dos de fuerza militar. ¿Me subís al cinco? Al cuatro. No. El blanco. No. Y pago dos de metal para tener mi primer mech. ¡Qué veo! Empieza a haber violencia. La cosa va de mech. Sí. No. Empieza a haber mucha violencia en el aire. Vale. Pues... Ahí ya muere. Pago tres de comida. Ya listo. Tres monedas y una moneda... Y ya está. Y tú eso. Y para ti la perra gorda. Venga, vámonos. ¿Y qué más? Unas para... Un dos y otro para caldo. Ah, en verdad. Dame dinero. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Se han acabado de uno. Cambio, cambio. Toma. Cuatro mil menos una vez. Alguna vez trae a mí. Aquí. Aquí. Aquí no me habéis ganado todavía. ¿Tú qué quieres? Lo que hay... Toma. Cinco duros del antiguo. ¿No son cinco duros del antiguo? A pedir a la puerta de la iglesia. 25. 25. Voy yo. Venga. Y me subo. Me muevo. Así. Ya está. Pero nos vamos a enseñar tú. Claro. Eso es. No, no vamos a enseñar en el siguiente. Vamos. Y luego ya tú haces lo que tú quieres. Eso soy yo. Yo no estaba en el... Tienes un cacao que no puedes... Yo que no estaba en el... Sí. Venga. Sí, que está subiendo a la lado. Venga. Ya, Carlos. Un punto de la partida. Esos en los comentarios pondrán. ¡Majón a esa trampa! ¡Majón a esa trampa! ¡Majón a esa trampa! ¡Majón a esa trampa! No voy yo otra vez, eh. No voy yo. Tú haces ya. No voy yo. Es que sí caos. Es caos, ¿no? Es que te juego a caos, tío. Es que te juego a caos, tío. Y todavía no tenemos pecao, ni una torta. Vale. Producco. Producco. Pago uno de eso. Tengo que pagar esto. Esto son los tres ya, ¿no? Sí. Y aquí... ¿Y ahí qué produce? Petróleo. ¿Eh? Petróleo produce ahí. Ahí produce... Metal. Metal. Un metal. Un metal. Vale. Y aquí ya pongo una estrella. Una estrella. ¿Ya va ganando? Ya va ganando. Bueno, bueno. Al final de los puntos... Tengo un ejército fuera. Voy a sacar... Pago uno... Y me llevo dos... Dos... ¿Materas? Dos materas. Sí, dos materas. Dos materas. Como ahí. Ahí no. Ahí. Yo tengo una curiosidad. A mí se me ve la cara. ¿Es por hacer gesto o no hacer gesto? ¿Pago tres de esto? No, no te se ve la cara. ¿Por qué se me he peinado? Se te ve. Ah, vale, perdón. No, tú no puedes ver. 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 Venga. Te voy a enseñar mi mano apuntada. Tú haz algo que me lleve algo. Que algo haz algo. No, ¿qué quieres que haga? Venga. Haz algo que me lleve moneda o algo. Este mural me pide una partida alzamos, ¿no? ¿Me muevo? ¿A qué? Alzamos, señor Donillo. ¿Puedes ya tus acharcos? Estás empeñando. Sí, puedo construir acharcos. Vale. Pago dos de petróleo para hacer una mejora y uno de dos. Vale. Compro para una moneda y produjo uno de mestal y dos de... Y dos de comida. Vale. Y ahora pago las tres de metal. Y... ¡Chao! No, no, no. Donde haya un trabajador. Venga aquí un trabajador. Ya tenemos todos un match. Sí, un match. Un match. Un match. Voy yo. Hago una de poder. Produco en tres regiones. ¿Vale? Nada más que tengo en dos. Pero bueno. Serían tres barriles. Dame dos más. Los matchs cuento como trabajador, ¿eh? Para no reducir. No, verdad. ¿Para que quede tanto petróleo? Ahora... Dos de metal, pero no me lo de. Porque pago un mes de metal y pago un mes. Para el de metal que no... Eso va. Echalo, ¿eh? Ese está militarizando el tío. Edna, ¿qué tal es? Está ya. Está violento. Está ya. Está violento. Necesito. 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 Nuevo. 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 Dos tíos. No, pero pueden ver. Sí. Bueno, ¿no? Sí. Hay tres. Ahí. Vale. Ya. Necesito madera, tío. Necesito madera. Yo no tengo tampoco. Tienes que comprarla. Sube el método de poder. O te vas tú lejos, o tienes que comprarla aquí. ¿Voy? Lo tengo. y voy pues está uno de oro para comprar dos recursos que van a ser dos de petróleo y hacer la segunda parte de la orden no puedo así que más nuevo es muy agresivo que intenta matar con todo movimiento nuevo 2 está aquí yo puedo saltar de la aldea a la fábrica vale entonces de una aldea que controle salta a la fábrica que es 7 de popularidad 7 de popularidad siguiente ya ha llegado la fábrica ya se está acabando el mundo ya ha llegado la fábrica tío 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 por la leche que me parió voy otra vez ya tiene superpoderes el tío yo que se lo va a sentir otra no tengo ni idea que ahora tengo que pagar aquí un chile de cosas a ver aquí compro que se compra una moneda una moneda dos más dos cosas y hago la simulación que es un trato arregle y hago una mejora ¿no? quita un cuadrito de arriba y lo pongo abajo y lo cierro muy bien vale pues yo voy a producir pago uno de poder y uno de popularidad y uno de popularidad que paga si y produzco en dos sitios aquí produzco dos petróleos y aquí produzco metal chan 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 ¿cuándo bien? muy bien pues yo eh bueno y puedo hacer la simulación que es pagar el petróleo y una mejora y dos monedas y dos monedas si si pues yo muevo fuera de mi fábrica va a ser lo sabía lo sabía pero bueno si si palo palo lo sabía lo sabía pero bueno con mi segundo movimiento hago eso hay palo 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 hay palo hay palo palos hay palos hay palos hay palos hay palos hay palos no puedo pedir ganar el combate ¿por qué? pues no lo sé ahora lo vemos ¿dónde está el marcador? fichita porque tengo más poder que tú tengo dos mechs no pasa nada ¿lo más que te aporta en el combate? cada figura de plástico te da la oportunidad de sacar una carta vale si tienes una saca una carta saca dos pero cartas tienes que tenerla tienes que tenerla 6 7 siempre hace las cosas mejor siempre hace las cosas mejor lo máximo que puedes gastar es dos ¿no? vale y yo dos y yo podría usar dos cartas la matemática decía que bueno me llevo una carta ¿vale? yo he perdido me llevo una carta por cierto cuando di el empate que lo gana es el que ataca sí yo soy yo pero que si hubiese empatado también lo hubiese ganado exactamente vale por eso he ido al máximo una carta de camisetas bueno yo ya no necesito ir allí ya he estado ya he estado vas de vuelta de todo pago una moneda tres de comida tres monedas me da tres monedas una moneda destacada a uno y tres monedas y una para Antoni y otra para mi pero la moneda no será de cartas de esas ¿no? no tres monedas tres monedas una carta para cada uno y ahora no no una carta para cada uno una para ti y otra para el otro para mi y tú dos como de Carlos tú coges dos más una tres carta 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 pero ya voy yo a ver tú si no me da tiempo a hacer algo que tengo que hacer para pegar Pablo por cierto tú has ganado una batalla ¿no? ¿cierto? yeah oh yeah vale venga me pongo aquí vale pago dos monedas y ya cambiando que vaya a ver las peores caras me ponen una despopularidad y pongo automáticamente un edificio vale y ese es el porque mira vale vale un edificio y una de popularidad y pongo una mina por ejemplo maravilloso que son muy buenas estas ahora tú qué haces pago uno de milito pago uno de milito y he ganado los de popularidad y encima muestro y ahora puedo mover o sea llegar llegar al centro bueno pues quítate de ahí que vaya yo no de hecho ahora solo tengo un enemigo puedo mover y es de color rojo caos no esto es parte vale muy bien yo me quito en medio si hay un pacto de una corresión me quito en medio voy yo acá pero te tienes que ir ahí ni ha estudiado territorio pero no produce ni puede transportar mercade voy yo eh muevo muevo tres así que muevo, trae que son tres muñecos, ¿no? Sí, tres figuras diferentes. Esto se cuento en movimiento, ¿no? Sí. Lo puedes montar, ahí está, una, una, dos, y dos, dos, y tres. Esa sí, sí. Uy, ahí eso huele a palo. Eso huele a palo. Pues yo no estoy haciendo nada a nadie, ¿eh? Pero deberías. Deberías. Me estás cerrando. Y yo estoy. Pago una moneda y compro dos maderas. Dos maderas que van ahí, aquí. Y aparte saco, pago dos de estos, que es la segunda silla, dos metales y saco un mech. Mech, mech. Ahí. Va. Vale, pues yo refuerzo tres, pago un mitad y saco un mech. Vení, venid al centro y ganó tres de ron. ¿Vale? ¿Vale? Muevo, ¿eh? Ahí te va a quedar, ahí te va a quedar. Uno, dos, y tres. Es que he oído como me amenazaban de que me tenía que ir del centro y me crezco. Que te tenía que ir. No, te disparo. Te he pedido a no de mente que te vaya. Vale, vale. Tengo de poder, un y dos. Vale, ahora hago la parte de abajo. Mejoro dos o dos de barril y pongo una mejora. La mejora va a ser, por ejemplo, esta. ¿Vale? Y recibo tres monedas, que están aquí. Voy yo. Vale. ¿Y yo qué iba a ser, tío? ¿Y yo qué iba a ser? Eh... ¿Esto iba a ser? Tengo que pagar todo esto, ¿no? ¿Quién? Sí. A ver, una moneda, un corazón, esto, estos, y produzco, ¿no? Sí. Produzco aquí esto, y aquí esto. Y veis, me he dicho, si yo pago cuatro. Y te he dado, ahí está el tío. Tío, no tengo ya monedas. Sí. Ah, esto. Te he dado dos monedas, ¿no? Sí. Te he dado dos monedas, y ahora hay un beneficio. El beneficio abajo lo comparte entre tú. Lo comparte entre tú, izquierda y derecha. Mira, ¿qué beneficio quieres? No, ese es el tío. Ah, bueno, este puede ser, vale. Vale, esto. ¿Podér? Podér. Me subo tres de poder. Uno, dos y tres. Vale, tú eres amarillo. Un, dos y tres. ¿Podéran los demás? Sí. ¿Uno a cada uno? Uno a cada uno. No, tú eres el negro. Y el negro. Gracias, gracias por el poder. Y ya está. Ahora haz algo tú por mí. Luego. Luego ya si eso, lo vamos a ver. Pago una moneda, otro dos de poder, Carlos. Y la segunda opción, pago tres maderas. Y un edificio. ¿Dónde se construyó el edificio? Un edificio que va a ser... Aquí era el edificio que se ha quitado tres maderas. Hombre, es el edificio. Dienes que tener un arsenal, por lo menos. Porque de todas maneras... No, no te iré. Bueno, mientras tú lo piensas lo voy haciendo. Sí, no. Voy a hacer la habilidad especial. Entonces pago uno de poder. Gano dos de popularidad. Eh, ya soy el imperio happy. Y muevo dos tropas. No, una dos veces. Un modino. Una dos veces. Sí, ya lo comprobamos el otro día. Una dos, porque mueven dos. Sí. Y... Modino. Y hago la misión. Pues perfecto. Dejadle tu pelo. Va, bajo. Y el tercero. Bueno, pues yo... Pago una... Mira, la segunda y la tercera. Mira, producto. En dos. Y gano un trabajador y tres de madera. Dos. Uno, tres. A ver, que dos tiene que ser. Y ahora... Gano dos de alimento y una de popularidad. O pago tres y construyo una estructura. Voy yo. Pago dos. Construyo un edificio. Me sube una vez de popularidad. Y muevo una dos. Dos veces. Una y dos. Qué rápido, vai. Y cómo huyes de mí, ¿eh? Cómo huyes. Es que a mí no me interesa esto, para nada. Voy en busca de... Vale. Cómo huyes de mí, cacho. Cómo huyes, cómo huyes. Cómo huyes como cobardes. Me muevo yo. Lo muevo yo. Muevo tres. No. Uno. Dos. Y tres. Y resuelvo aquello, ¿no? Sí. Quita la pieza. Ofrece consejo para arreglar la polea rota de la mina abandonada. Gana dos de moneda y una de popularidad. Es el que está no... Es el que está encontrado. Regatea con el dueño de la mina. Consigue minerales a buen precio. Paga dos de moneda y gana cuatro de metal. Corta la polea sin miramiento. Paga dos de popularidad y construye una estructura. Dos de popularidad que es... Y construye una estructura cualquiera, ¿no? Sí. Donde tengas un trabajador. Donde pongas un trabajador. ¿Esto qué es? Gano esto. Gano. Gano aquí. ¿El molino qué es? El molino que produce... Donde esté el molino también produce. O sea que el molino, donde tú lo pongas, te produce como un trabajador. Me pongo a lo solo. Maera para mí. Maera. Muy bien. Venga, voy yo. Movimiento. Movimiento. Este se mueve aquí. Este... Se mueve aquí. Con tres tíos. Cargado a cuesta. Una pregunta. Cuando tú compras materiales que tienes en los dos iguales, pero ese es unido. No, no, unido. O sea que sea diferente, ¿no? Bueno, pero en esta. Vale. La verdad. Lo pongo aquí. Madera y metal. Se mueve ahí. Y este... También se mueve aquí. Ha comenzado una invasión. Vale, voy a resolver eso. A ver si me sale algo. Uy, este para allá. A ver. Ahí, el arte. Muy bonito. Vale. Pacificado de un documento para mantener a la familia. Y ya ganó todo. No, no, no. A ver. Eh... Paga tres y aliza un reclutado, ¿no? Chachi. Pues entrega una solicitud de reclutamiento y el pago. Paga tres de moneda y un reclutado. Muy bien. Muy bien. ¡Bien! 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 Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Bien! 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 Me da algo. ¿Poco de allá? Tengo algo. Que voy a... Me voy a dar... Me voy a dar... No, no, a mi no me da. Le da... Azul y... Blanco. No, pero a ti y a él. Sí. Y ahora... Y a él mismo. Y a él mismo. Ahora te voy a dar. Sí, a mí mismo una. Y ahora otras dos más. Ahora te voy a dar. Hombre. Vale. Yo te la voy a dar. Venga. Yo compro... Pago uno de oro. Y compro dos de... Vale, vale. Mutano de este. Que no hay. Y... Voy a hacer la otra. Que gasto cuatro de madera. Ahí. Sí. Y construyo una edificación. Que va a ser... Una mina. Que la voy a construir ahí mismo. Vale. Bajo. Ahora listo. Pago una moneda. Ya. Dos. Dos. Tres. Y... Y... No coge dos de poder. 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 Eso soy yo, eso soy yo. Pero bueno, pueden subirme. Y... Estas peñado que es blanco, eh. No... No, no... No se cuadra. Y con el azul no se cuadra. ¿Y qué te pasa? Cita. Vida pa' ti, eh. Popularidad uno, uno blanco y uno asurro. Y tres, tres asurro y tres… Yo creo que soy aquí el más popular del barrio. Eh… Caldo. Pero soy el más poderoso junto a todos. Fago una, tres, cuatro, 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 ¿eh? Ah, al Dori es el chico guay del instituto. Y gano tres monedas para hacer la mejora. El chico guay del instituto. Y me quito esto de aquí y me lo pago. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Compro. Y compro un barril, un barril de petróleo y… ¿Y qué más? Directo. Un apaguero. Y cuando construyes la mina pueden moverse también los trabajadores. Y pago dos barriles. Mejoro, ¿vale? No, cuando construyes la mina. Mejoro esto. Creo que aquí. Son bestazos, ¿veis? Compacto. Que es importante para mi plan maestro. Eh, venga, pues pago uno. Y luego cuando te hagan más la cara, si… ¿A ti no te ha tocado? Seguro. Yo no sé nada. ¡Me cago tres veces! ¡Me cago tres veces! Ya sabes que una victoria va a ser. Y ahora pago una victoria va a ser ya. Y construyo un mecamec. Un mecamec. Sí… Mecamec. Oye, ese entre ese que pasa, ¿a ti qué hay? No, 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 eso ha sido… Es lo que hacen los americanos. Sí, sí. Aquí he llegado luego que me quedo. Bueno, me ha quedado pronto. Aquí he llegado aquí me quedo. Como no te vayas, vamos a tener problemas. ¿Ves? ¿Ves como eres un violento? Te he pedido por favor que te vayas. Te he pedido por favor que te vayas. Venga. Yo en realidad lo que hice es retirarme. Vale. Vamos aquí. Muevo hasta tres unidades. Es que eres un violento. Como no te vayas, vamos a tener problemas. Es que es verdad. No. Sí, va a ver. Las cosas con educación, sí que hay con educación, pero si no me haces caso. Voy yo. Voy yo. Necesito para aquí el oro y el moro para producir cosas aquí. No, bueno, me da igual. Eh, vale. Bro… No. Muevo. Sí, muevo. Muevo, muevo. Uno, dos. Y… Y tres. Oh, yeah. Oh, yeah. Pago dos maderas. Otro edificio, ¿no? Sí. Ah, ¿tú me da esto? Este. Ahí va. Vale. Bueno. Lo vamos a producir. Oh, yeah. Pago una de potencia, Carlos. Y una de poco de gallina. Oh, ¿qué haces? Esto en tres. Y produzco en tres sitios. Aquí produzco dos petróleos. Ahí produzco dos metales. Y aquí produzco dos monedas. Y voy a hacer la segunda opción, que es tres petróleos y una mejora. Con dos monedas. La mejora es decir. Bueno, pues pago uno de fuerza, gano dos de popularidad y muevo dos que voy a mover a través del Eurotúnel. Bueno, pues pago dos. Pongo un edificio. ¿Vale? Me sube una de popularidad y una mitad la puedo mover dos veces. La muevo una. Dame, que voy a resolver. Voy a ayudar yo a alguien que haya perdido por el mundo. ¡Ese era para mí, Carlos! ¡Ese era para mí! Ahora te peleo. ¡Para me peleo! Con el más fruto de la... Ahora me peleo. ¡Peo! Ya me he cabreado. Ya me he cabreado. Ahora me he peleo. ¡Peo! 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 Y se empieza una pelea y desaparece con las llaves de la taberna. Apaga dos de popularidad y construye una estructura. Vale. Quítame dos de popularidad. Y construyo una estructura... Me robó una taberna, tío. Y me llevo a tu taberna. Y me ponen un punto de estrellato allí. Y estructuras. Ya te estás construido, ¿eh? Mira. Muy bien, voy yo. Qué bien, qué bien lo haces. Produzco... Y producir... Hágame uno de allí... Uno de aquí... Si no voy a pagar, no puedo hacerlo, ¿no? No. Si no puedes pagar, no puedes hacerlo. Y uno de ahí. Y produzco, ¿qué? Tres de tres materias. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro por... No, no. En cuatro sitios. En cuatro sitios, todo lo que puedes reproducir. En cuatro sitios. Una por cada tío que hay. Ay, pues ha trabajado dos. Cuatro de comida, tres de metal y dos de madera. Ahora sí me ha molado bien esto. Pero eso no es un tío, eso es un molino. Pero el molino produce también. El molino no produce. No, no, produce la sola. Produce el tío. Vale. El molino no es un tío. Espera, entonces no tiene nada. No, sí, produce... Pues si está molino solo produce, será igual. Cuéntala sola. Esa sola ya produce uno, nada más que abre con molino. Con el molino. Claro, entonces, ¿qué ganas con el molino? ¿Ves qué produce? Si está molino solo, no te ha trabado dos tipos. No, no, venga. Hay cuatro ahí. Venga. Párate. De esta manera a mí. Pago cuatro. ¿Qué viene de qué? Tal como ha estado. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahora hay que empezar otra vez. Sin punta, sin punta. Cuatro para alistar. Eh, que me va a dar algo. Y le voy a dar algo. Bien. ¿Qué te doy? No quiero monedas. ¡Venga, monedas! Venga, venga. ¡Listo! Una para ti. Tres para mí. Otra, dos. Y una para acá, y otra para así. Una para mí, y otra para acá. Ah, lo tomo. Muy bien. Y me toca a mí. Que estoy saco muerto. Me voy a morir. ¡Sí, qué neto! Pago una moneda. En realidad. Pongo en cinco. Y pago dos metales. Y he visto un match. Match. Match, match. Match, match, match. Es una de las tortas. Es una de las tortas. No pasa nada. Se acerca y empiezo. ¿Qué va a entrar? Por aquí, pegándola así. No sé. Estoy pensando que muevo tres tropas. Nada, es pasta de tropas. No, no, no. Y pago dos de esto para mejorar. Que gano otro de oro. ¿Vale? ¿Vale? Y sí, 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 sí. Muevo. Aquí. Aquí. El muevo bien. Y aquí. Vale, pago una de poder. Y produzco. Aquí pongo un chato. Aquí pongo tres maderas. Aquí pongo un bidón. Y aquí me da, dame un metal. Se teme. Se finí. Se finí. Sí. Voy yo, entonces. Sí. Pues... Vamos allá. Esto. Pago uno. Dos de aquello. Carlos. Dos de poder. Dos de poder. Espérame. Ahí. Ahí. Y pago tres de estos. Me echa. Ahí va. Esto que pone un esagro por los movimientos. Más un esagro, que me ha vendido a los dos. ¿Qué queréis hacer? Me ha vendido a esas dos. Cada uno. Bien. Muy bien. Vale. Bueno, mejor. A moverse toca. Uno. Dos. Ese uno. Y ahora. Este va. Uno. Dos. Ese uno. Y ahora. Este va. Uno. Dos. パonesa y反Right. Y resuelvo esta cosa gente. Ataca las ordenes de tu oficial superior con humildad. Ganas una carta de combate y uno de popularidad. Lleva al aldeano de vuelta a casa en tu caballo. Pagador. Y... ...teger cuatro madera. o amenaza con provocar una avalancha con tu vasboca, para las dos de popularidad y alita en recluta. Voy a hacer el de la madera, ¿cuánto queda de manera? Cuatro. Me pones, allí donde está el petróleo, para que no... Ahí está, para hacer sin corre. Mira, pues yo hago uno de fuerza militar, uno de popularidad y muevo una tropa dos veces, que es primer movimiento, porque éste mueve dos, y segundo movimiento. Ese no puede transportar... No puede, pues uno, dos, y el otro. Ute. Vale. Tirando más o menos. Pago dos, gano un trabajador y tres de alimento. Vale. Pago una. Y ahora la otra es paga tres de popularidad. Gano tres, uno, dos. Y despego un mecho. Me pones un corazón. Suelto dos barriles. Gano tres monedas. Y me pongo una mejora. Voy yo. Voy yo. Sí. Vale. Pues... Yo quiero hacer... La barrera, la barrera. Produzco otra vez. Venga, produzco. Vale. Al combo. Produzco. Hago una moneda. Uno. De estos. No tengo nada. Uno de estos y produzco. Dos aquí. Produzco, produzco. Tres aquí. Y cuatro aquí que los gasto para alistar. Ahí están las dos monedas. Y... Corazones. Corazones. Tres para mí. Un, dos y tres. Uno para Carlos. Y otro para... Y otra para... Bien, bien. Así me gusta. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vamos, vamos. Vamos a hacer el combo. Pago una moneda. Dos después de Carlos. Al negro. Una. Todo. Pago tres maderas. Salta. Y esta. Una. Y una edificia. Esto está muy serio. No me interesa. No me gustan las partidas tan serias. El campo. 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 Venga. Pues yo. Este. Que tengo que pagar. Uno de popularidad. Uno de esto. Entonces, produzco en dos sitios. Que va a ser. Ehm. Pues aquí, por ejemplo. Y... Vale. Y ahora pago tres de comida. Van a ser. Estos dos. Y uno tres. Para listar. Que voy a listar este. El de la popularidad. Popularidad. Para todos. Y... Ahora pago una moneda. Y... Ahora pago una moneda. Y... La estrella. De... Alistar. Ya. Pues para mí una moneda. Para Majón. Toma. Tres. Es bonita por... La tuya. No, no, no. Se van a acumular. Se van a acumular. Se van a acumular. Me das... Un... Metal. Y... Tres de madera. Nada. Te toca... Espérate. 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 Oye, cara. Dame... El metal no me lo ha dado. ¿Qué haces? Bueno. No me lo dejo. Porque hago la siguiente. ¿Vale? Suelto este. Venga. Decidete. Y pongo un mech. Decidete. ¿Vale? Venga. Y recibo tres monedas. Dame tres monedas. No. Dos. Vamos ya. Vamos ya. Oye. Estaba mirando este. Estaba mirando este. Y es este lo que he hecho. Pago uno. Dame... Súmame dos de poder. Dos de poder. Y pago tres de esto. Toma. Cambiame esto por cinco. Y esto. Es que va a estar... Aquí. Uy. 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 Después. Mueve aquí. Úno. Voy moviendo mis tropas. Como te he hecho un tío... Me bajan una popularidad. Sein popular. Eso es. Segundo movimiento. Este... Se le contigo... Y el tercer movimiento es este y como he acabado, tengo un objetivo que controla al menos dos territorios adyacentes a la fábrica al final del turno, sin cartas de fábrica en tu poder. Pues mi turno, pago uno en guerra, ganado dos de popularidad y muevo una tropa dos veces. Que difícil está, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerse lo complicado este tío. Vamos a ir distribuyendo tropas y que baje popularidad por todas partes. ¿Vale? Sí. Muevo. Uno aquí, uno aquí y otro aquí. Y superioridad agrícola. Superioridad agrícola. ¿Qué combos más raro tenéis, macho? Superioridad agrícola. Que controla más de esos agrícolas que nadie, ¿no? Vale. Tres agrícolas, ¿no? Dame las cartas. Vamos allá. Conveando, conveando. Conveo, conveo. Venga. Tres. Un, dos, tres. Vale. Un corazón. Me cuesta una moneda, ponme un corazón. Y pongo dos barriles. Vago dos barriles. Que te lo pongo, ¿no? Sí. Vago dos barriles. Y pongo una mejora. Aquí. ¿Voy yo? Sí, gracias. Vuelvo a hacer el combo. Uno de aquí, uno de aquí y otra moneda. Vale. 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 Aquí son dos de madera. Tres de estos. Y los cuatro de aquí que los pago para... Aquí está el que me queda. Vale. Pues cartitas para todos. Cartitas para todos. Dame mis tres cartas. Y me pongo ya una estrellita aquí. Tres cartas para ti. Una para mí. Muy bien. Ya tengo el tercer equipo. Vale. Me toca a mí, ¿no? Sí. Lo hacéis. Una para mí. Pago una, que es popular, Doni, eres como el Trán, y eres popular, y pago tres maderas, y construyo un edificio, y tres monedas. Llegar al centro no hay ningún objetivo de esto. No. Venga, yo movimiento, yo muevo Matroclus. Eso es un lago ahí. Puede moverse al lago. Ah, sí. Quiere saber nada y todo. El tuyo hace un movimiento, y muevo Matroclus también. Me mueve desde un territorio o un cuarta generada, a cualquier cuarta generada, de una pasión, iniciativa o un lado. Y no puedo hacer nada más. Desde cualquier sitio me puedo ir a cualquier cuarta generada. El contrario y todo. No, que esté vacío. No, hay cuarteles, eso lo miramos ya el otro día. Hay cuarteles vacíos en el cuerpo. Cuarta que esté vacío es este y el morado. Y el morado. Vale. ¿Cuántas por lo que te mueves ya? Carlos, tírale ahí. Carlos. Me muevo. Vale, pues lo muevo hasta tres. Vale. Perfecto. ¿Qué es ese aquí? No sé, madre. ¿Guyo? Sí. Una moneda. Dos de poder allí. Vale, y ahora pago los tres de estos y otro cocharro de estos. Tengo los cuatro ya construidos. Así que, ¿cuáles? Uy, uy, uy. Tienes lo también cumplido. Uy, uy, uy. Que la gente se fue. Uy, 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 uy. Que el montón de trampas. Uy, uy, uy. Que el montón de trampas. Buenas, Capi. Sí. Y después fui yo el de la corazón. No es excluyente. Pero en una mesa de fulleros ya está. Buenas, Capi. Espera, espera, espera. Estoy pensando. Vale. Ya he... Ya he... Ya he... Ya he... Ya he cansado la bala táctica. Movimiento. No. No. Lo he cansado. Hostia. No mías el invasivo al lado. No. Este se va... De la mina puedo ir al túnel. Uno. Y dos. ¡Ostras Majón! Toma ya. ¡Las cárcel me ha capturado! Ríndete, ríndete. O no, vamos a dejar a Majón Trashpil. No. No, venga Majón, me pego contigo primero. ¿Contigo primero, eh? Cuidado que no es... Que luego va y todo. Que no es... Que no es me pego con Majón, no. Contigo, contigo primero, que me voy a caer con otro. No pasa nada. Qué violencia. Qué violencia, qué violencia. Es el imperio negro, es el imperio del mal. Vamos allá. ¿Para ahí? Espera, espera. Vale. Creo que te está enseñando tres cartas, para que sepa que yo juega tres cartas. Juega tres cartas, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, que llave, que llave. Cero, ¿no? Cero. Cinco. Échale tú. Me ha dado tres cartas. Tú te podías haber llevado un punto y te llevaba una carta. Pero es que no te has dado ningún punto. Pero no prefería. Sí, pero es que gasta un punto y se lleva una carta. Nada de mal. Un batallista. Muy bien. Quiere acabar el juego. Quiere acabar el juego. Bueno. Claro, pero es que fíjate. Es que lo tiene que agarrar relativamente fácil. Ahora se mueve ahí. Y le pega ahí. Eso es demasiado fácil. Impulno la partida. Impulno la partida. Este juego está roto. Y muevo una de estas dos veces. Que va a ser este. Que se me va a mover dos veces, ¿no? Joder. Pobre. Eso. Una, dos. Vas mejor. Pues... Uno. Uno. Dos. Uno y tres. Y... Two de derechlor. Dos de derechlor. Una mejora y la parte. leaf empieza a hacer. Lo ponemos de pie bolleras. La pulga. O paar de derechlor. en la mesa de la tensión. Venga. Dame una humedad. Te toca, Carlos. Vistas. Pero es para traerles la paz. Está claro, si soy el imperio más desmilitalizado y más popular. Corazón para abajo. El producto en tres sitios. Dame tres de hierro. Bueno, dame dos. No, no. Uno solamente. Porque el otro me lo gasto para la mejora. ¿Vale? Hago la mejora. Pago dos. O sea, pago la mejora. Pongo este tío. ¿Vale? Y lo pongo aquí. Estrella. Y dos monedas. Dame una moneda. Ya. Sí. Ya, ¿no? Aquí. Me muevo. Espérate, espérate. Pongo este tío. Eh, ¿cómo han puesto todos los tíos? Una estrella. Es verdad, si eso lo tenemos casi todos. Yo también lo tengo. Bueno, ahora se están sacando la estrella. Eh, has perdido un momento. Entonces hay que hacerlo cuando... Bueno... Ahora están todo el mundo. ¿Pero qué pasa ahí? Pero si allí no hay nada. Bueno, y... Estos son territorios para... Venga, construyo. Esto. La guerra se hace en casa del enemigo. No en tu casa. Y gano dos monedas. Retiro esto. Y gano un corazón. Un corazón. Estoy el corazón aquí. Este lo que estoy aquí. Vale. Van a entrar a saco a la fábrica, me parece a mí. A la salto a la fábrica. La salto a la fábrica. Ya sabes que hay ganas. Tienes que pelear. Todavía puedes mejorar algo. Pues aquí. Se van calentitos. Pago una moneda. Qué malvado, ¿no? Me da una carta de poder. Mira, aquí armándose. Armando a distancia para la última. Movimiento. Muevo dos. Vamos a ponerlo elegante. Chau, chau, chau. Mientras más gente ponga, más gana me entra, eh. Te lo digo. Y muevo uno, que va a ser... Pues... Este aquí. No hay nadie que le entre a Capi por allí detrás y le haga así... Y muera. Y se le derrumbe el imperio. No, cumplo una misión. Que es... Cimientos del imperio. Ten al menos 6 de tus figuras, personajes trabajadores en un mismo territorio. Ya. Ya. Pues ya te puede ir. Ya está. Vale. Lo que ha constado. No. Sí, prefiero que no. 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 Yo produco un treco. Madera de flor. Madera de flor. Vale. De cuatro. ¿Quién va? Yo. ¿Qué leyes? Pongo aquí, pago una, galo las cartas. Hago la opción de mejoras. Pago dos. Me dais dos monedas. Pongo este cubito aquí. Y me ponéis una estrella allí porque ya tengo todas las mejoras puestas. Mejoras. Y va el siguiente. Pues yo, aquí, pago dos barriles. ¿Vale? Que no los cojo porque los gasto aquí directamente. Es mejorar. Mejoro esto. Para, aquí. Mejoro esto. Para, 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 para. Esto lo tengo ya. Me tenéis que subir el corazón uno, eh. Que cuando tengo el dente me... Uno. Venga. Te pongo... Bueno, venga. Aquí. Vale. Vale. Pues ya está. Aquí. Pago una moneda. Cojo dos metales. Y los pago para poner un mech. Mech, mech. Pues... La vi lo que dio ella. Y ganas estrellitas. Y ganas estrellitas. Te ganas estrellitas de mech. De hecho, os ha ido vosotros. Por eso ponen las estrellas. Yo, de lo mismo acuerdo. Vale. Era, pues, este. Pago uno. Gano dos cartas de estas. Gano uno de popularidad. Y siguiente. Muevo. Uno. Dos. Y tres. Gasto. Dos. De petróleo. Una mejora. Y una moneda. Dos. Ahí va. Darlo. Ahora. Ahora vamos. Vamos. A la hora de la torta. Uh, qué mención. Ay, no. Claro, es que te vas a... Repito. Pago una moneda. Una moneda. Eh, dos cartas. Y me ponen un corazón. Un corazón. Ah, un corazón rojo. No, 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 no. Estamos con los fullerías. Eh, eh, eh. Impugno. Impugna la partida. No, no. No, no. Porque no era lo que había pensado. Pago una moneda. Eh, me da dos recursos. Que es comida. Pero no me los da. Y, con un tío de estos. Es una carta. Para ti. Otra para ti. Estas de pegapiño. A la cara. Estaba bien. Y dos cartas para uno. Cuando se vaya ya a palo. Ya, ya. Venga, venga. Palo, palo. Está ya. Hay que empezar la violencia. Vale. Y esto me sube una en el poder. Está ya. Está ya. Está ya no. Huevo. Hola. Es que esa madera era muy jugosa. Es que esa madera era muy jugosa. Jugosa madera. Ahí hay fiesta. Uy. Sí. Y... No, no está hecho. Cotrullo. Venga. Esto... Cotrullo la mina. Y la construyo donde? De un trabajador de casa, eh, no? Sí. Uh-huh. Pos, 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 pos. Aquí mismo. No puede ver el otro lado. Muy bien. Es la hora de las tortas. Venga. Yo tengo antes de cualquier combate tengo que robar una carta arriba. A ver. Ya. Eso donde lo pones. Aquí. Antes del combate roba naturalmente una carta del componente arriba. Póngela así que te quite una, eh. Qué buena calidad, eh. Mira. Te quite una buena. Esta que tiene con dedito. Muy bien. Vale. Y ahora combatimos. Yo puedo poner hasta tres cartas, no? Eh, dos. Dos. No, tres. Ah, sí. Tienes que perder dos por feliz. Vale. Dicen combate si dispones al menos de un trabajador puede utilizar una carta más. Yo también puedo tres. Pero el trabajador no se va asustado. Ya cuando acabe. Cuando acabe. Si de carne. No me gusta esto. Aquí es algo. Porque aquí es de la luz, no? Gastar puntos de poder. Gastar, gastar. Una terrible violencia. Mira, Ricardo. Ahí, este es el Foyue. Gracias. Yo voy a ver aquí. Chan, chan, chan... Voy a salir del centro. Dame el tiempo. Ya. Vete del ahí, vete del ahí, ya. Sí, sí. No es tan fácil de movilizarme ahora. 7, 5, 5, 4. ¿Cuánto sumas? 14, 7, 21, ¿no? Hostia, Cass. 16. ¿Vale? Pues para casa. Me pones una estrella. Esta la pierdo, ¿no? Y te llevas una carta. Y te llevas una carta. Pero ahí no va. Tú vas allí, ¿no? No, si todo lo que has consumido. Yo he consumido 7. Hostia, pues vale 16. No, no, no. Fuera amarillo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Venga. Tiene que haberlo por este que no tiene. ¿Me toca a mí? Sí. Están belicosos. Movimiento. Otro. Yo tengo que poner aquí que yo construí mis cuatro edificios. Otro que canta. Los cuatro edificios están. Este. Carlos. Movimiento sencillo. Los tres van fallando. ¿Cuántas cartas te quedan? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Le sobran. Cinco y uno más, ¿eh? Y tú eres de poder... Tres. Cinco y uno más, ¿eh? ¿Por qué? No, porque puedo jugar una más. Yo puedo jugar tres cartas. Antes de combatir en un territorio, en un túnel, el oponente sufre menos dos de poder. Eso es un túnel. Por lo tanto, menos dos. O sea, que ya me he quitado dos. Esperate que acabe, ¿no? Ya me he quitado dos. Antes del combate. Antes del combate te quito dos. ¿Yo te he hecho algo? Sí. Ríndete. Si Carlos gana, se acaba el juego, ¿no? Si yo gano, se acaba la partida. No, pues, se acaba la partida y se puntúa. Sí, sí, pero que si yo gano, se acaba la partida. Se acaba el juego porque pondría ese en la siguiente punto victoria, ¿no? Claro. ¿Y tú? ¿Cuántas estrellas le faltan a ti? Carlos, pego un piñazo gordo y ya está. ¿Ya? Venga. Dos. Más tres. Me llevo una carta. ¿Cuánto has gastado tú? Carlos, ¿uno y tú? Yo dos. Vale. Pues fuera de todo mundo. Vale. Como tengo trabajadores, pierdes popularidad. Uno. Eso es. Increíble. Se dedica a madera. Pero esa madera la puede gastar. Sí. Pero cuando tenga un trabajador. Pues eso, cuando tengo un trabajador. Porque el territorio sigue siendo mío. Porque tengo aquí el edificio. Bueno. Eso es lo que yo tengo voluntad, que necesita un trabajador para gastarla. Exacto. Hago bajo uno de estos. Gano dos de popularidad. Mi carrera por el éxito mundial. Y muevo una tropa dos. Va ganando. Y muevo una tropa dos, que va a ser... Fuera de mi territorio. Señor... Malo. Para con la moneta. Para, para, para. Que hay combate. Aún. Espera. Venga, hay combate aquí. Venga, en la tablita de combate, pish. Bueno... Si yo estoy en cero. 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 Pues ya está. Tú no has gastado de aquí nada, ¿no, Doni? No. Pues sal y te mando para casa. Bien. Yo me pongo en cero. Como una estrella. Eso. Y te quitas popularidad. Y te quitas popularidad. Y no me quito popularidad. Porque no he hecho nada y además tengo la regla de camadería. Yo cuando llego soy un liberador. ¡Eh! Pasa colega. Un libertador. Se ha venido a quitaros la opresión. Bien. Del malvado imperionero. Fue yo. Pago una moneda. Me voy a dar un corazón. Me voy a dar agua de calvador, ¿no? No. No. Robo dos cartas y se acaba la partida. ¿Por qué? Y no terminaba ya este turno. ¡Qué pena! Dice... Tengo ocho cartas o más de combate a la mano y al mano una estrella de victoria de combate. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Por eso... No sé si te podría haber ganado, pero yo ya tenía que aguantar otra ronda como sea. Porque si ahora gastaba intentando ganar, se alargaba dos o tres rondas más. Y se pondría esto, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Donde... Perfecto. Aquí. Se acabó la partida, ¿no? Y así, ¿no? Bueno. Ha sido la partida, Carlos. Empezamos a contar, ¿no? Espera. Fin. Ahora, ¿cómo se cuenta? Por ejemplo... Venga. Tres. Vale. Por las estrellas que tengas aquí... Sí. Tienes cuatro y tú multiplicas por tres. Vale. Y ahora, por los sitios que controlas. La fábrica... Uno, dos, tres... No, dos. Por tenerla no cuenta. Ah, vale. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Sí, eso es. Dos. Por dos. Por dos, por dos. Diez. Diez. Y ahora, por cada dos materias que tengan en un sitio, un punto. Un, ¿no? Dos. Vale. Dos. Dos. Muy menos, ¿no? Y se acabó, ¿no? Se acabó. Bien. Bueno, pero hay en total, ¿no? Pues no, no son 20... No, pero es que ahora hay que apuntar a los territorios la materia y la tarjeta esa Ah, y la tarjeta esa, es verdad Vale, construcciones adyacentes a octubre Vale, construcciones adyacentes a octubre Tienes 1, 2, 3 y 4 4, ¿cuánto para medir? 4, 5 o 6 6 ¿Qué más? ¿Ya está? Ya está Vale, estoy contando Yo tengo 4 estrellas Yo tengo el otro material 20 El material no tiene nada Es que la jugada esa de los abuelos es que ha... Eh... No, sin 3 Porque iba a llamar mucho antes, ya no sobraba lo material Ese no vale, me dice, ¿como control? No No Ahí te pego la tapa En serio, el de que tengas tú Si puede tener un edificio no tiene el trojador Vale, pues 1, 2, 3, 4 Sí que lo controlo yo Él no puede utilizar las materias Pero sí que lo controlaes Y con materias tengo aquí una No, 32 Eso me vale Un punto Vale Este, las materias están en cuenta Eh... Las materias son tuyas De comprobarse 4 Vale, ¿cuántas contusiones tiene? Habla de... Tres 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 A ver, Estrella ¿cuántos tienes? Una y dos. Por tres, seis. Hexágonos, controles Uno, dos, tres. Por dos, seis, cuatro seis. Bateria ¿Tienes alguna doblis? No. Nada. ¿Y construcciones? ¿Cuántos tienes? Ninguna. Ninguna. Juego tu. Carlos, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, por 4, 7, por qué? No, son 6, 6, 6, 7, por 4, 24, 10, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 12, vale? Qué más? Materias? No, nada, construcciones? Construcciones si tengo 2 adescentes, 2 adescentes que son 4 adescentes Es lo tuyo, me tengo el tuche Yo tengo 35 35 30 33 33 33 33 33 33 33 35 55 El imperio del buen rollo, el imperio blanco, que no pega a nadie, solo participa zonas No pega a nadie, no pega a nadie, no pega a nadie Ha sido preventivo, de hecho ha sido cortar los pasos para que los imperios estos sigan es pero nadie se va por el negro, que está todo el día abandonado y por el blanco, porque son colores de buena gente se va al milto por el robo, por eso... y los cuatro tienen el Periopasitista. ¿Cuánto tienen? O tres de cuatro. Antonio, bueno, conclusión, conclusión, la conclusión de Antonio no me le interesa a nadie. conclusión del juego. Está bien. Muy bueno. Hombre, muy bueno. Para mí ha despertado más high del que... Bueno, la lista está muy alta. Yo creo que es bastante bueno. El juego es bueno, la verdad, pero yo qué sé, me esperaba, después de todo que escuchaba y todo, yo qué esperaba. Es tu primera partida. Sí. Es verdad que al principio... Yo hablo de mí, no de ti. He sacado un mogollín de punta del mar. Es verdad que al principio no sabía cómo meterle mal. Hombre, eso es para nada. Luego el tema... El tema... El... El 35. El 33. Bueno, 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 bueno. Luego está el tema de que la puntuación real no se sabe... No se sabe. Tienes que intentar averiguar la década. Pues se intuye porque... Claro. Yo intuía al principio de la partida que iba ganando. Yo creo que lo tuyo era muy sencillo. No, no, yo creo que lo tuyo era muy sencillo. No, no, yo creo que lo tuyo era muy sencillo. Lo que pasa es que... Yo creo que tu error ha sido... Tardar tanto en pegar palos y venirte por mí. No, ya no me di por ti, me di por mí. Vamos a decir, sí, sí. Es que... Lo que tú sacas es ahí. Porque... Porque... Porque ya te has explicado David. Vamos a ver, sinceramente. Mira, te voy a decir por qué. Seis combates. Te voy a decir por qué. Yo, busca que alguien mueva una mina. Te voy a decir. Te voy a decir. Te voy a decir. ¿Por qué ha ido por ti? Porque tenía madera y era otra estrella que iba a conseguir en el siguiente túnel. La madera tuya me servía. Este no se puede tener nada. Tienes algo y todo el mundo te lo quiero. Bueno, bonito. Bonito por un rato, eso sí, verdad. El juego este tenía que dar una bonificación de... 50 monedas que cierra la partida. O sea, yo cierro la partida para que este deje de ganar dinero. No, es conclusión. Si no la ganaba yo, mira, así. Fieres de la partida, pero acabo. Así, y con estos dos de... Ya subía de 18 una estrella y ganaba. Encima se acababa 5 puntos más. Eh. Sí, 5 puntos más. Eh, 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 eh. Bueno, que si queréis venir a jugar, los ocho reinos, estamos abiertos ya. Seguro que os pone por aquí en mano abajo el link o un y medio nuestro. Lo he dicho ya 800 pesos y si se me... Me parece que el último que queréis acabar, yo he también. Con él también. ¿Tenéis un carro del ocho reino? Pepán, Écija, Merengua...? La Comarca... La Comarca... La Comarca, es muy pequeño. De nada. Punto 100, Carlos. El beso era 10. El beso era 8. 8 más 1... Un 7. Un 7. Un 7 también. Un 2... Un 8, yo estoy con ayuda, un 7. Con un punto más o así, o sea, si fuese el espacio se le tendría un punto más. Pero vaya, que eso no tuvieras con nosotros. Los imperios galácticos molan más, y los domésticos están. De esto lo cambiamos por misiles. De esto es plutonio. ¿Vale? Ufff. ¿Qué hay más? Bueno muchacha, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Entonces eso que da luego al poder al final, que no tiene que ser chulo, de que hay tres territorios más. V. Está muy pronto. Vale. Ahora empiezan... No cuantas veces. Eh... En el territorio de un amor. Sí, ahí. Y ese. A esos van. En tu territorio, ya sé. En tu territorio, ya sé. En tu territorio, ya sé. En tu territorio. 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 Vale. Muy bien. Empieza... Eh... Esto es el territorio de pasión. Están regulados. En el territorio de buscador. Empieza en que tiene el número más bajo. Ahí. En el donde te dan las cositas que te pertenece el numerito. Cuatro. Vale. Uno. ¿Por qué? El piloto. Matilde López. Saludos.